El próximo 8 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador deberá presentar al Congreso de la Unión la Ley de Ingresos y Egresos para el 2021, por lo que el Senado se mantendrá al pendiente a fin de que se asignen de manera equitativa los recursos. Verónica Martínez, senadora por Coahuila, señaló que desde la Cámara Alta se habrá de gestionar que fondos como el Minero y Metropolitano, que antes beneficiaban a los estados y municipios, se reactiven tras ser eliminados por decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Manifestó que este año solo tres proyectos fueron aprobados para Coahuila a través del Fondo Metropolitano, de un buen número que se presentaron y que fueron rechazados sin tomarse en cuenta la necesidad de las obras. Lamento que el presidente tome decisiones unilaterales y que hoy se destinen menos recursos para los estados cuando se supone que todo está más vigilado. Gracias por ver el video.